desde Quito, Ecuador y el mundo entero la única, la original banda de Zambisa en sus 78 años de vida artística te invitamos desde nuestras casas a disfrutar toda nuestra música nacional ¡Viva la banda de Zambisa! desde la capital de los ecuatorianos para todos los amigos la única, la original la decana de las bandas un saludo para toda esta gallana de Nayork ¡Allá estaremos! para que baile y disfrute nuestra música sablece la campeona de Zambisa y saludo para todos los ecuatorianos en Italia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y en todo el mundo la decana de las bandas la banda de Zambisa un saludo para todo mi ecuador del CACSI al Macará a Pato, Batacú, Macaco, Barra, Otavano, Cayambe Guayabamba, Zamborquí, Machada y el Oro ¡Allá estaremos! para que bailen hasta que amanezca hasta que el cuerpo aguante la decana de las bandas la banda de Zambisa costa, sierra, oriente y galápagos con ese cariño con ese cariño cotidiano la decana de las bandas y la banda de Zambisa para ustedes sí para que bailen los compadres con ese cariño hermoso para que disfruten para toda la vida ¡Ahí! Dece P NOTICE VOC ... El CAC ...